En Asus Salud, entérese qué procedimientos se pueden realizar en una sala de hemodinámica híbrida. Los quirófanos híbridos combinan las propiedades de un quirófano general y una sala de hemodinamia. La sala de hemodinamia híbrida Siemens Artisku del Hospital Conti 2000, única en el occidente del país, tiene la capacidad para realizar cualquier procedimiento de intervención percutánea cardiovascular y cualquier tipo de cirugía sin necesidad de sacar al paciente para trasladarlo a un quirófano. En el estudio de Asus Salud, el Dr. Ricardo García González, cardiólogo intervencionista del Hospital Conti 2000. La mayoría de las enfermedades renales no hay síntomas específicos. El dolor renal es poco frecuente y está limitado a procesos inflamatorios. Una de las enfermedades renales más temida es la insuficiencia renal crónica, que constituye un problema de salud ya que en nuestro país son diagnosticados hasta 35.000 pacientes con insuficiencia renal crónica al año. Hoy, en el programa de los especialistas, el Dr. Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos platica sobre la prevención de la enfermedad renal. ¿Sabía usted que existe un método para reparar tendones, ligamentos y articulaciones? Hace algunos años se sabía que la degeneración de tendones, ligamentos y articulaciones era condición irreversible. Actualmente, con la medicina regenerativa, se han descubierto sustancias capaces de estimular la regeneración de estos tejidos. Con su aplicación directa, es lo que se llama proloterapia. Hoy, en el estudio de Asus Salud, la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada. Bienvenido a Asus Salud, el programa de los especialistas. Gracias. Gracias. Gracias.